Seguimos en el enlace deportivo y ahora vamos a hablar un poco de artes marciales, específicamente de karate, de un torneo desarrollado a Fiorella en la ciudad de Piura. Piura, al torneo al que acudieron no solamente de propios piuranos, sino de las ciudades y departamentos cercanos, Mariano. Como la gente de Trujillo. Aquí la nota gracias a nuestros amigos de TV Norte, Piura y Rosa María Párez. La delegación de karate de la ciudad de Trujillo se llevó el primer premio en el primer campeonato apertura de la liga oficial de esta disciplina deportiva. Que se realizó en el Coliseo Miguel Jerónimo Seminario Jaime, en una jornada fuerte que se inició desde las 9 de la mañana y fue terminando a las 5 de la tarde. La presidenta de la liga, Magali Saavedra, se mostró entusiasta del éxito alcanzado y por la respuesta a la convocatoria que se realizó. Ha sido una total sorpresa. Agradezco a todos los participantes, a todos los amigos de antaño, constructores, padres de familia, a ustedes, los periodistas. Este es un reto, es un gran paso para seguir perseverando en la lucha, para sacar, como es competidora, competidores de alto nivel, que nos represente en el Perú, que nos represente en la Piura. Una vez más, muchas gracias. ¿Cansada pero contenta? Sí, claro. Cansada, eso no termina, todavía falta la segunda parte, pero nos fortalece, nos fortalece. Agradezco también a los instructores que nos están apoyando y a ustedes una vez más. ¿Cuántas delegaciones vinieron, Magali? Ocho delegaciones. Lamentablemente no, a situaciones de apoyas por las lluvias que se están llevando, pero he tenido comunicación con él. Sí, pero más bien se nos están invitando también para una actividad que se va a realizar allá, pero satisfecha. En el cómputo general, Trujillo ganó con una delegación de Dojo Impacto con 95 puntos y en segundo lugar estuvo Tumbes con 79 puntos y en tercera ubicación quedó Piura con 75 puntos. Mientras que la delegación de Chiclayo, que vino con la delegación de la Policía Nacional del Perú, terminó cuarta con 55 puntos. Cabe señalar que todos los participantes dieron un bonito espectáculo de disciplina y organización, además de que se permitió mostrar su capacidad competitiva.